o mire qué delicia que es que a mí le coma mira de grasoso es tanto que me gusta me encanta ahora mordida yo quisiera ver dónde va la fila yo también si está rico al mando quiere dice aquí le pagaron ¿Cuánto vale? 3 baros Está bueno 3 colores 3 Vamos con las taquitos Ay no Ay Nayeli ¿Cuál es la que pediste vos? Ya la pedí, ahorita la van a dar ¿Es revuelto o es que? De res Aquí, aquí póngase Qué rico huele No le da esa bolita A usted tanto le gusta Hola Es que vamos a sudar Para mí, sí Aquí vamos a pedir también Sí, ¿cuánta pediste? Una orden nomás ¿Qué? ¿Burrito, torta o tacos? Ya no tiene carne que salva ¿Se recuerda de él? Es que lo que pasa Sí, a cada vez vinieron tal Es que lo que pasa Es que Él me la iba a dar antes Ay, a la fría, a la fría Por eso lo está haciendo ahorita O sea, me va a dar La orden a mí antes No, porque no ibas a tu turno No, no, que no Ya están esperando Es que siempre hay, sí, me recuerdo ¿Hace día me recuerdo? Es que ya era de la acción Que era la acción Se hacía bien fuerte Nosotros nos fuimos haciendo Yo no me lo he sacado No, 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 no Está la normal la acción Ajá Si pudiera Colérate Arrimos chorizo Cada día, cada día Más de ser Sombradiendo Nos vamos a ver Esta mantequita Como aquella fe Y dice Y voy a escribir las textiones Malditas del mundo Y voy a capturar Mi historia tan solo un segundo Un día De las que te encontrán En la casa de vida Te voy a escribir De día Te voy a escribir La canción Con aceite De volcada Buenísimo Que aburrida Lulo que enamorada está usted Dice Lulo Del diablo Vuela Este lindo Franklin Allá está comiendo Y no hace bulla Franklin Hola Franklin No hace bulla Como bulla Te voy a escribir Te voy a escribir La canción De morir El mundo Y un solo es el otro De la historia tan solo un segundo Que un día verás que se lo acabó Y no te olvidas No, que aburrida 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 La canción La canción No, que aburrida No, que aburrida No, que aburrida No, que aburrida No, ya, no, ya está logrando Sí, en mi sueño Sí, me besó Como yo está haciendo la carne ahorita Que aburrida Que aburrida Que aburrida Que aburrida Que aburrida Ah Ah ¿Cuál es? ¿A vos la esa? Sí, pero es que vamos a sudar mucho Sí, me gusta el que está asando la carne Al vez después que comamos Que ya nos vayamos Hay que conseguir de eso Me gusta el de blanco Es cierto Es que se duele Allá en la grama va Allá en la grama Y explotando Y luego irnos Y rodar por todo Ajá Esa cosa que baila Que el día Vaya diablo Lo que estamos esperando Ve Se va por ese año Mira bailar ¿Qué están poniendo en escenario? No hay de aquellas cosas Que yo les digo Pero eso Ajá Vamos, matelo Vamos, matelo Vamos, matelo Vamos, matelo Vamos, matelo Me voy a preguntar ¿Cuánto espacio hay? No, me voy a preguntar ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Cuánto, cuánta gente hay esperando Vamos, caigámosle Caigámosle Hola, ¿qué? Julio, come pues Julio Julio, come pues Julio Julio, come pues Dele, dele, cómalo Ay, caigámosle Me quemé Era para Julio Hoy dame la nieve No, me la regaló Voy, voy, voy Salo de España ¿Logra a comer más? No Me quedó comiendo bastante Me vino la sorpresa Hasta luego Pero para Julio Te sabe que No aplica nada Nada Bueno Quiere Sí ¿Alguna? Sí Sí, ahí vino Sí, ya pero Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Dele, 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 chalse, pues Ahora me llenes sin ti Perdón Ya sobre Sufrir y tú lo verás y cosas mejores tendrás pero un cariño sincero jamás me estoy olvidando me estoy olvidando por la aventura cante niña cante métase con nosotros aunque no me la pueda que voy a hacer como que en la calle me estoy olvidando el que está cocinando disculpe no me hace la canción y y y y y y y y y a las 5 minutos dentro de 15 minutos porque hay 4 personas esperando vamos a ver si vamos no apartarnos si podemos vamos que buen respirar nunca salió no me ha llegado todavía 350 de ahí me da un pedazo un camino si están ricos si están ricos las osos y jugosos y ricos de carne la cuerda hay armando lo que pierden ahí venden fresco bien mire mago torta pero no tiene ahorita verdad y la vende la vende la casa para todos sólo para una un pan con agua al horno y ese horno eléctrico que tiene no le veo la energía a ningún lado chile que rico para entonces una para nosotros y el pan con agua tiene sí la diversión pues ya le hicimos entonces gracias a dios a tiempo vinimos